He venido con Dios porque Hacheque, Kikotí, porque mi mamá me sobra yo Hache, ven a Catequica, van a cantar, van a adorar, Dios es poderoso Aleluya Hache, ven a Catequica 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 Conmigo Hache, ven a Catequica 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Gloria, Jesús! 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 Tengo un Dios muy, muy grande ¡Maravilloso es! ¡Aleluya, Gloria, Jesús! ¡Maravilloso es! ¡Maravilloso es! ¡Ofrecemos sacrificios y alabar! ¡Alabar a nuestro Dios! ¡Ofrecemos sacrificios y alabar! ¡Alabar a nuestro Dios! ¡Aleluya, Gloria, Jesús! 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 ¡Amoroso, Juan! ¡Aleluya, Gloria, Jesús! ¡Siempre amoroso! ¡Siempre mi honro para Dios! Para Dios lo es Siempre victorioso para Dios Ofrecemos sacrificios Alabar, alabar a nuestro adiós Ofrecemos sacrificios Alabar, alabar a nuestro adiós Aleluya, gloria a Jesús Aleluya, gloria a Jesús Aleluya, gloria a Jesús Amén 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 Amén